Por lo menos este mes está dando buena pesca y está viniendo mucha gente. Y por lo visto Semana Santa va a estar lindo el tiempo, por lo que dicen, y va a venir bastante gente, por lo que he estado escuchando rumores, que dicen que sí, bastante gente, además viene mucha gente por el tema de pescar, todo eso, como no se puede comer carne en Semana Santa, hay mucha gente que está entusiasmada, además hay mucha pesca, y te digo que por lo visto sí, se viene bastante buena Semana Santa. Está el que viene a buscar su propio pescado para comer. Exactamente, está el que viene a buscar su propio pescado, y si no, el que está buscando comprar y todo eso. Acá por lo menos, por lo que se ve, vienen casi toda la mayoría a pescarlo, pero más de uno me pregunta si se vende pescado acá, por eso, y por el estilo, y si quieren saber, por esa casualidad, acá en el Muelle de Lucilo también se vende pescado, se asoman hasta el kiosco, y se anda vendiendo pescado, todo para Semana Santa. Y en Semana Santa viene gente de todos los lugares, y si algunos no saben pescar en mar, siempre se les da consejos. Exactamente, viene mucha gente que es pescadora de río, y ven el mar tan grande y se preguntan, ¿cómo será la pesca acá? Y es totalmente diferente, viene la gente y me pregunta, les da los consejos, ¿cómo pueden pescar? ¿Con qué pueden encarnar? ¿Cómo atar la carnada? ¿Qué dan suelo usar? Depende también el plomo, variedad de la bajante y la creciente, depende cómo esté el día también, varía mucho en el tema de la pesca. Es un buen plan en Semana Santa escaparse un día al Muelle. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Sí. Y la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí.